He subido este Versus de colores de madera y sé que el dibujo de ejemplo te ha gustado, así que te voy a enseñar a dibujarlo. Empiezo. Este video está patrocinado por Skillshare. Skillshare es una comunidad de aprendizaje en línea con miles de clases en línea y miembros en 150 países, que se unen para encontrar inspiración y dar el siguiente paso en su viaje creativo. Te recuerdo que Skillshare ya se encuentra completamente en español y similar a otros servicios de streaming, cuenta con una suscripción anual con la cual recibirás acceso a 40.000 clases sin límites y sin distracciones. El precio es asequible, es mucho menos de lo que cuesta una sola clase en otras plataformas y similar a lo que pagas por un café en un mes. Y que si hay alguna clase que te interese aprender pero está en inglés, no te preocupes que puedes activar los subtítulos al español haciendo un par de clics. Pero descuida que también podrás encontrar clases completamente al español si es que más cómodo te sienta, y entre ellas podrás encontrar las que te estoy mostrando ahora mismo. Ser ilustradora para mí significa ser mi propia jefa. En estos días he estado interesado por la creación de personajes, así que en la categoría de ilustración empecé a ver la clase de diseño de personajes de la primera idea a la ilustración final de Josia Brooks. Este fue un tema más complejo de lo que me esperé, ya que este curso te lleva a una exploración creativa muy profunda que no solo te centra en el diseño, sino también en hacer una búsqueda de inspiración que conlleva a una serie de bocetos de prueba que deberás ir testeando y refinando en el proceso. Así que si quieres crear un manga y no sabes por dónde empezar, pues este será un excelente punto de partida. Skillshare está publicando más de 900 clases nuevas al mes, así que siempre encontrarás algo nuevo para aprender. Mira la descripción del video que las primeras mil personas que usen el link de la descripción obtendrán una prueba gratuita de un mes de Skillshare. Así que ve, aprende nuevas habilidades y explora tu creatividad con Skillshare. Primero haremos el boceto base de Bellito. Por aquí voy a hacer una línea y por aquí otra. Luego otro par de líneas diagonales que crucen por los recuadros hasta juntarlas al medio. Bien, luego haré esta semicurva por aquí y desde este punto superior haré otra curva que llegue hasta conectar con este punto. Ahora desde aquí otra curva hacia arriba que terminará cerrando y formando esta púa gigante que nos servirá para más adelante. Ahora vamos a... ¿Y las medidas tío de bocazos? Uy, casi las olvido. Bueno, son estas. Anótalas bien que desaparecerán en 3, 2, 1. Haré un puntito por aquí y otro más arriba que me servirá para ubicar otro par de puntos al otro lado, pero un poco más abajo. Entonces, con estas referencias ya puedo empezar a crear estas formas que me servirán más adelante para detallar los antebrazos. Una vez tengo lo de arriba, haré otro par de líneas por debajo hacia el interior y las uniré por una curva para luego marcar este rectángulo en toda la zona inferior con el límite de la hoja. Ahora volvemos a la zona superior y haré este par de líneas cerca de la línea media horizontal y luego, viendo bien que sea simétrico, cierro la forma a esta altura para dejar libre el espacio bajo el rostro. Para ir culminando con el boceto, luego partiendo desde los cachetes, empezaré a formar el cuello en este espacio que dejamos. Perfectísimo. Con esto ya podríamos empezar a detallar. Nada más que el fondo está muy vacío, así que haremos los rostros de Goku y Vegeta en cada lado. Y para ello nada más tienes que hacer esto. Desde este punto hasta aquí arriba, una línea diagonal. Desde aquí hasta más arriba, otra diagonal formando una X y luego otra línea en este espacio de la izquierda. Ahora, en el recuadro inferior, tomaré esta zona como punto de partida hasta aquí abajo para formar esta gran curva. Bien, vamos a dejarlo ahí porque en este otro lado haré esta gran línea diagonal que cruce por todo este espacio y casi en la intersección hacia arriba haré otra más o menos inclinada hacia la izquierda. Y desde este punto hasta la altura de la enorme púa haré esta otra línea. Finalmente, haré la misma forma que el lado izquierdo, pero más pequeño. Y con todo esto hecho, ahora sí tenemos un boceto base decente que nos hará la vida mucho más fácil. ¿No crees? Míralo por ti mismo. Sobre la intersección del recuadro, haré el entrecejo porque ya es hora de empezar a detallar todo esto. Y partiendo de este, las cejas hacia los extremos del recuadro. Por aquí bocetaré los ojos, pero no les prestes mucha atención porque los cambiaremos luego. Bien, por este lado la nariz con un triángulo y justo debajo le haremos una gran sonrisa confiada que caracteriza a este personaje. Y ahora sí, por aquí voy a corregir los ojos porque necesito que sean grandes. Nada más haré la misma forma de siempre, pero todo lo haré sobre la línea horizontal para mantener las proporciones adecuadas. Haciendo esta forma, cerraré todo el contorno de la cara y haré uno de los mechones de cabello que cruce justo por esta ceja. Y justo al lado también haré otro, pero este saldrá del recuadro cortando un pedacito de la ceja. No hay que olvidar hacer las orejas con sus respectivos detalles. Y tomando de referencia la línea vertical, empezaré a definir los pectorales que se encuentran a esta altura. Y además, añadiremos todos los músculos del cuello que ya los debes conocer bien. Y no vamos a continuar sin hacer los arcillos potala. Una vez los tengo, empezaré con la parte complicada entre comillas, ya que en los espacios que hemos marcado toca hacer los pliegues de ropa y divisiones y hay que estar muy atento a esto para que todo calce en las formas que marqué al inicio. Como verás, por aquí en el lado izquierdo me ocupo de ubicar primero las arrugas de la ropa y luego marco la musculatura que se verá apenas. No hay necesidad de hacer los músculos tan grandes por la perspectiva. Y ya que andamos por aquí, también detallaré músculos del antebrazo con unas cuantas líneas y luego los detalles de los guantes que, siendo sincero, están súper fáciles. Ya que son mínimos, basta con hacerlos bien en el boceto base para que todo salga como debe. Y bueno, una vez hecho esto, en el otro lado haré prácticamente lo mismo. La diferencia será que los bíceps y tríceps se notarán mucho más. Y ahora que tengo esto, solo tengo que ir a la zona inferior para hacer todas las líneas o arrugas de la cinta. Y ya tenemos casi todo listo, solo falta ir a la zona del cabello para hacer cada uno de los mechones y este es mi consejo para ti, sobrinillo. Y es que, recuerdes que cada mechón de cabello es un mundo. Tómate el tiempo necesario en cada uno, trátalos como si estuvieses haciendo los ojos o alguna parte igual de importante, porque estos mechones también lo son. Así que, ya lo sabes. Y una vez finalizado esto, ya tengo a mi vellito listo y toca ir a por Goku. Hice estas líneas al principio que me ayudarán a ubicar mejor el rostro. Mira, empiezo desde aquí haciendo una curva y en este espacio haré el triángulo de la nariz. Partiendo desde este punto, haremos la boca y hacia abajo parte del labio y el mentón que cruzará la línea. Y en todo este espacio hacia arriba y al lado derecho de la línea vertical, bocetaremos la oreja con sus detalles. La ceja saldría desde aquí y en diagonal y una vez la tengo, haremos el ojo más o menos por la mitad. También podemos ir agregando unos cuantos mechones y luego hacemos el zarcillo pótala por este espacio. Ahora, nada más queda completar algunos espacios con mechones de cabello, definir unas cuantas cosas y así tendríamos el rostro completado. Ahora, bajo el mentón haré el cuello y hacia abajo definiré todo el espacio formando también parte del doggy con todas sus arrugas y demás. De esa manera, nuestro Goku quedaría listo. Vayamos a por Vegeta. Empezaré definiendo la nariz en este espacio y hacia abajo lo mismo que hice con Goku. Aquí el proceso es bastante similar, pero le cambiaré algunas proporciones. Por ejemplo, la oreja se encontrará sobre la línea media horizontal y a la derecha de la línea vertical. Por aquí también haré el zarcillo y por este lado empezaré a hacer la ceja igual en diagonal con el ojo en el mismo ángulo y que ocupe la mitad de la longitud de la misma. No hay que olvidar hacer los detalles para luego pasar a definir los músculos del cuello, pectorales y el atuendo para ahora sí tener este dibujo completo que no me lo vas a negar, se ve guapísimo. Entonces toca echarle tinta de la buena, una de mis partes favoritas por supuesto. Y mira tú que me he conseguido estilógrafos nuevos para este dibujo en especial. De hecho me los he conseguido porque los otros ya estaban viejitos. Pero de igual forma decirte que voy a usar dos de ellos de medidas 0.1 y 0.3. ¡Gracias! 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 Este lineart y toda esta larga lista está disponible y podrás acceder a ella si te conviertes en miembro como todos estos sobrinillos a los cuales como siempre infinitas gracias de corazón. Cada día somos más y yo pues seguiré dándoles lo mejor para corresponder ese enorme apoyo que me brindan. Un enorme saludo a cada uno y bueno, ¡vamos a pintar! Bueno voy a dividir esto con una suave línea porque ya sabrás que este dibujo lo voy a pintar con dos marcas de colores. Así que empezaré con los Faber Super Soft. Esta es la lista de códigos o números de los colores que usé. Ya sabes que la caja que tengo es de 50 lápices. Te lo conté en el video anterior a este que si no lo viste te lo dejo por aquí. Me quedó bastante bonito el video la verdad. Creo que está muy bien editado y muy bien explicado así que espero lo disfrutes tanto como yo. En fin, ¿qué decirte de estos lápices? Pues, todo lo que te he enseñado hasta ahora de los colores escolares los puedes aplicar aquí con toda la comodidad del mundo. La gente piensa que tal vez hay una forma específica para usarlos, pero no. Sinceramente el uso es el mismo, pero con la diferencia que aquí notarás un poco más de calidad, ya que los colores pintan súper bien sin hacer mucha presión sobre la hoja. Y a la hora de pasar otro color encima, ni te cuento. Súper suaves, súper cremosos y todas las combinaciones que hagas quedan súper lisas y bien pulidas. La verdad es que arroja un acabado más uniforme, más parejo y todo esto conlleva un coloreado no tan complicado. Se te van a facilitar mucho las cosas, créeme. Y lo mejor de todo es que no te vas a agotar como si lo harías con otros lápices de una gama inferior. Una grata sorpresa fueron estos colores y la verdad es que me encantaron. Recomendados al 100%, pero si quieres conocerlos más a profundidad, ve a ver el video anterior a este. Y si ya lo viste, a continuación te muestro este coloreado que no pudiste ver de corrido en el video anterior. Aquí te vas a ir dando cuenta en los próximos minutos de todo el potencial que tienen estos colores de madera. ¡Suscríbete al canal! 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 mitad vamos a por la otra y para esta otra parte usaré los faber eco lápices o también conocidos como los escolares esta es la lista de colores que usé y aquí los identificas más rápido ya que estos si vienen con nombre estos lápices los vengo usando desde los inicios de mi canal y ya te he enseñado casi todo sobre ellos y te digo casi todo porque aún sigo aprendiendo más y más cositas de ellos porque a lo largo del tiempo he ido descubriendo las variantes de esta marca pero de igual forma creo que he asentado una base sólida de contenido de esta línea de colores de madera en mi canal los cuales definitivamente son inferiores a los colores anteriores ya que a estos si hay que tenerles paciencia a la hora de pintar como por ejemplo hacer más presión para que puedan pegar mejor sobre la hoja y tener cuidado en ocasiones para no tener accidentes con las puntas pero en fin si quieres aprender a pintar con ellos a detalle te dejo este videíto por aquí así que bueno aquí vas a tener el proceso completo para que puedas pintar a tu propio vellito y como siempre te digo tómate todo el tiempo pintando cada partecita de tu dibujo verás que mientras más paciente seas con el coloreado empezarás a notar grandes cambios en tus obras ten esto siempre presente sobrinillo no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora para finalizar voy a usar un poco de óleo pastel para pintar los alrededores, haciendo estas líneas que me ayudarán a formar el aura y luego esparciendo y difuminando con mis dedos. Una vez hecho esto, veamos el resultado final. Y este sería el resultado final. ¿Qué te parece? Te leo en los comentarios sobre mí. Y eso sería todo por hoy. Salvo Paul, el tío Dibujazos y conmigo será... Hasta la próxima.